Y haz bendita siempre la pasión y vida que me dio tu amor Y la esmadrugada que pasamos juntos esperando el sol Nunca me da mi suerte por aquellos días que no volví a ver Por aquellos besos que me están quemando que nos hacen mal La pasión y vida Que me da tu amor Que solo se olvida Nunca, nunca más Dios bendita siempre la pasión y vida que me dio tu amor Y la esprimavera cuando siempre eras mi primer amor Tu cantor, tu pelo, tu perfume suave y el anécdiciel Para la verdad, para la verdad Tu recuerdo de amor, de noche, 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 de noche La pasión y vida Que me dio tu amor Que solo se olvida Nunca, nunca, nunca más La pasión y vida La pasión y vida Nunca, nunca, nunca más Nunca, nunca, nunca más Nunca, nunca, nunca más Gracias por ver el video.